Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estamos en el segundo capítulo de Assassin's Creed 4 Black Flag. Bueno, nos han quitado el ánimos, nos han sacado el ánimos, ahí tenemos la ficha de Edward Kingway. Bueno, pues venga, adelante. ¿Qué? ¿Ya ha mirado arriba? ¿Qué? ¿Más arriba? Bueno, pues ahí veo arriba. Sí, perfecto. Vamos para arriba. Bien. Bien. Bienvenido al proyecto Sujeto 17. Antes de que empieces, vas a necesitar esto. Muy bien. Probando, probando. Uno, dos, tres. Hola, bonjour. ¿Se vol? ¿Funciona? Sí. Muy bien. Vamos a dar un paseo. Veo que has participado en estudios de la memoria, pero no a este nivel, lo cual me sorprende. Vaya, garito. Se quedará muy bien. El flujo de datos es muy estable. La hora de explotar. Impresionante. Este edificio apenas tiene seis meses. Uno no nace héroe. Pero el estudio Abstergo Entertainment lleva en funcionamiento desde 2010. Me parece que su abuela materna era así adecuada. Vaya jaleo. Aguanta, pasada. Seguro que salen de todos los juegos aquí. Vale. Vale. Bien, gracias, Nancy. Buena día. Bien, está listo. Magnífico. Gracias. Sí. Esto es para ti. Nuestra herramienta principal. Tu comunicador. Enciéndelo y echa un vistazo. Es práctico. Es como una tablet. Habrás observado que no parece haber mucha seguridad por aquí. Es porque el comunicador es tu guía para moverte por aquí. Muy bien. Vale. Se accede con el... ¿Ves la señal inalámbrica que parpadea? Sí. Es que te has conectado al ascensor. Te dejo que hagas los honores. Vamos al estudio del sujeto 17. Primera planta. Vale. Allá vamos. Un boleto de ascensor. Vamos para allí. Ahí está el jefe, Olivier Garno. Nuestro director. Os presentaré. Buen día. Salud, Melanie. ¿Se va bien? Bien, gracias. ¿Os conocéis ya? Es su primer día. Aún no. Buen día. ¿Qué proyecto? Sujeto 17. Línea Kenway. ¿Hayzan o era Connor? Edward, el pirata. ¡Ah! 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 ¡Al abordaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué emocionante! ¡Suerte! Qué payaso el tío, ¿no? Melanie, ¿podemos hablar en tu oficina? Deja que termine de explicarle todo y te veo en cinco minutos. Sebon. Ha sido un placer. No me fío de ti, tío. Bien. Esta es la planta del sujeto 17. Estamos buceando en los recuerdos de un generoso donante. Desmond Miles. Estamos extrayendo lo mejor de su ADN. Y con lo que obtengamos, esperamos crear unas experiencias fantásticas. Este par de piernas es John, un genio informático. Está reparando algo para ti. No reparando. Calibrando. Es raro, ¿eh? Calibrando. Eso. Pues aquí está. Tu estación de trabajo del Animus. Es toda tuya. Así que siéntate, relájate y consíguenos buenas imágenes. Si necesitas algún consejo o truco, el Animus contiene tutoriales. Así que no tendrás ningún problema. Vendré a verte más tarde. Buena travesía. Bueno, hasta luego. Bueno, pues aquí estoy delante de la pantalla. Vamos a la figurita esta. Y bueno, vamos aquí. Acceder. Al Animus. Bienvenido al Animus Omega, la herramienta de estudio de la memoria remota de Abstergo Entertainment. Si tienes preguntas, comentarios o dudas sobre el funcionamiento de tu consola Animus, contacta con tu supervisora del proyecto, Melanie LeMay. Te has registrado como parte del proyecto sujeto 17. Tu objeto de estudio principal es Edward James Kenway. Nacido el 10 de marzo de 1693, en Swansea, Gales. Calibración completada. Señales normales. Sistemas optimizados. Transmisores extraneuronales activados. Bueno, pues volvemos a la Habana. Bueno, volvemos. Llegamos a la Habana. Nos hemos quedado rumbo a ella. Y supongo que esto será la Habana. Ahí está. Assassin's Creed 4. Black flag. Un barco inglés. La Habana. Estuve aquí una vez. Fue un verdadero festín para los sentidos. Julio de 1715. ¿Conoces a alguien? No, no. Tan solo trato de parecer amigable. No querría que me tomaran de nuevo por un pirata. Sí. Los granujas petulantes como tú, debéis ser cautos. Ahí está saludando como un estúpido el tío ese. Y vamos a iniciar la aventura. Es de locos pensar que España e Inglaterra estaban en guerra dos años atrás. Veme aquí. Confiando con los españoles como si fuesen mis primos. ¿Pasa algo Duncan? No, no es nada. Arena en los calzones. ¿Cuál es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabezada? Ya sabes, una buena siesta. Yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes. Podría mostrarte el camino. Adelante, pues. Confío en que te quedes un rato mientras mantengo mi reunión. Será un alivio tener cerca un hombre de tu talla por si surge algún malentendido. Podría quedarme un rato y tomar un trago. Espléndido. Un trago. Aquí no se andan con tonterías con los piratas, eh. Me pregunto cuántos reales robaron esos para acabar colgados. Bueno, ahí tenemos la bandera del Imperio Español. Ahí están las cortesanas de todos los assassins. Bueno, señoritas. ¿Conoces a estas mujeres? No. Cobran por esa clase de privilegio. Unas cuantas docenas de reales la hora. ¿Te gustaría conocerlas? No. Por Dios. Soy un hombre casado. Los casados son su fuerte, amigo. La maldita cierre. Solo fue una indecisión. Un desequilibrio de los jugadores. ¡Ajá! Aquí tenemos un proveedor de defensas personales. Debería hacerme con una espada, Duncan, igual que tú. Esta cuchilla no es nada del otro mundo. Aún así, a tu lado parezco un gatito inofensivo. ¡Ja! Quizá una daga me vendría bien. Veamos qué vendí. Quizá yo también me compre una espada para ir a juego. ¡Oh, vaya pareja formaremos! ¡Los diablos gemelos! ¡Ja, ja, ja! Préstanos unos reales, amigo. Te he salvado el pellejo. ¡Ah! ¡Sí, bienvenido! ¡Gracias! Vamos a comprar. Ahí tengo. Mil reales. Espadas. Sables británicos. Tizonas españolas. Yo quiero estas. Espadas ceremoniales francesas. Espada ancha. Sales de corsario. Sales coloniales británicos. Cimitarras piratas. Y un montón más. No puedo. Británico. Qué remedio. Confirmar. Esta va más conmigo. ¿Qué tal tú? Solo tenía un pequeño cuchillo. Pero... Me valdrá para un aprieto. ¡Oh, vaya! Creo que nos hemos perdido, Duncan. Da igual. Así la vista será mejor. ¿Qué buscamos? Una taberna. Con una especie de patio interior. Bueno. Pues habrá que subir. Al campanario de esta iglesia. Y sincronizar la primera atalaya. De aquí de La Habana. Todo buen marinero. Debe tener anzuelos por dedos. Vamos. No. Por aquí. Ahí sí. Venga. Un poquito más. Ahí está. Sincronizar. De espaldas, pero sincronizando. Con estilo. Ya veo el lugar. No queda lejos. No te resistas, Gordy Flon. Aguanta. Hostia, que lo están robando. Vamos allá. Salto de fe. Ya por el tipo este. Venga, vamos. Kenway. Corta el coño. Siempre la gente en medio, tío. Apaga. Espazo limpio. Ahí. Ya lo has estrenado. Vamos a saquearlo. A recuperar lo que es de... Bonnet. Y a hablar con él. Voy a ir al garito ese donde me estaba llevando. Uy, soldados. ¿Qué pasa? Sí, ese que pensaba que me iba a matar a mí el... Hemos llegado. Hola. Y la música buena. Tómate tu tiempo, estaré aquí. Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas. Yo soy inglés. Hago tiempo hasta... Me recluto para la próxima guerra. Suerte que el rey Jorge... Tiene a un borracho como tú a su servicio. ¡Eh! ¡Eh, tú! Ya he visto esa cara antes. Eres amigo de los piratas de Nassau. Cierro el pico o te lo llenaré de plomo. ¿Me entiendes? Erwan, ¿verdad? Ya empezó la fiesta. Golpea a los atacantes. Pues venga. Tutorial. Ahí está. Ese no lo cuenta. Joder. Venga. ¡Hala! Se ha tirado ese. Vaya piscinazo. Venga, va a otro lado. Otro piscinazo. El otro no se atreve a herir. Toma ya. Ahora sí. Ya no te tiras más. Ahora te entres más. Oh, 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 oh. Una cosa es el tutorial. Otra cosa es... Pelear en serio. Como que menos cambian tantos los juegos. Venga. Pues si que aguanta el tío ese. Viene el otro. Y otra vez. Al suelo. Mira, ese era el primero, eh. En caer. El de... El tío está aguantando. Toma. Esto se pone complicado. Vamos a acabar con ellos. Venga. Tío. Tranquilo ya. Venga. Eso es ahí patadón. Ya, hombre. Hasta los cojones. Bueno, vamos a la bomba de humo. Usa para seleccionar la bomba de humo. Y después expulsa ahí para lanzarla a las bombas de humo. Un poco hacia los enemigos a los enemigos. Vienen entre mí los... Soldados españoles. Aquí de Cuba, de la Habana. Seguir por patas. Porque me han dicho que corren mucho. Joder. si corren los enemigos aquí en el assassin's creed pero a ver es que cómo va a correr el soldado tanto hace que la dificultad la han aumentado bastante en este juego en comparación con el resto pero demasiado catedral de la habana no tengo tiempo para hacer turismo ahora lo siento ya vendré en otro capítulo es que no lo entiendo tío cómo puede alcanzarme el pavo ese corriendo de esa velocidad tengo como 15 puntos siguiéndome pero aquí aquí a base de que es esto vale misión completada la animada habana recuerdo 1 no he investido al ratero al ratero le corta la cabeza hasta anónimo conseguido y te sale un resumen de esto hay ocho atalayas en la habana y yo he sincronizado tan solo una bueno pues vamos a continuar por el punto que marca el mapa y ahí a ver cuál es la próxima misión esta a ver cuando nos regalan un personaje los señores de ubisoft español que siempre salimos pero nunca el protagonista es la verdadera lástima que os seamos los malos bueno ahí está en el puerto y mi azúcar vamos a marcar bueno tampoco te señala nada vamos por el muelle y a ver si conseguimos ya un barco para nosotros y echarnos a la mar bueno lo voy a dejar aquí iniciamos la misión en el siguiente capítulo os espero en él hasta pronto un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.